Bueno, y sale la caminata. Raúl, estamos en la caminata, ahí viene el auto municipal. Bueno, ahí estamos viendo el auto municipal. Así que todo muy lindo. Bueno, feliz, contento que salimos todos. Esta vez gente grande que nos acompaña. Y bueno, si Dios quiera llegaremos una y media a la Villa 7 de Marzo. Gracias por acompañarnos y que Dios nos acompañe.